Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, hoy estamos en un nuevo vídeo de revisión de cuenta y en este caso estamos con la cuenta de Bicho Montes, la verdad, tengo muchas ganas de ver esta cuenta porque me parece que free to play precisamente no es, vamos a encontrar verdaderas burradas así que sin más, empezamos vale, pues ya estamos aquí, aquí tenemos la tarjeta de Bicho Montes la primera que me encuentro es que la nota, no lo veréis porque lo tapa mi cámara pero la nota que tiene puesta es full fe y full free to play full fe te lo compro, full free to play, ahora lo veremos vamos a empezar, la verdad los personajes que tiene aquí me molan vamos a empezar con Arataki Ito free to play, ok, espadol con el rojo R5 Ito C6 triple corona, bien y lo lleva con 3000 de defensa que es una verdadera burrada, o sea, aparte de que ya tenemos un Ito C6 con corny rojo R5 para empezar así, pum, la primera 3000 de defensa 70 217, bastante bien 123 de recarga, realmente yo considero que le sobra siendo C6 va más que sobrado de recarga, podría aprovechar para ponerle un poquito más de daño o de crítico bueno, daño geo, ok lo lleva con 4 de sueños opulentos, perfecto y vamos a ver bueno, la pluma 11 con 7 de daño 6 con 2 de probabilidad 13 con 9 de defensa, un poco de defensa plana está bien, buena pluma flor con 17 con 5 de defensa y 10 y medio de probabilidad aparte de un poco de recarga, bueno, lo dicho realmente no es que necesite pero bueno, si es un a más a más, pues tampoco está mal la verdad es buena flor vamos con el reloj el reloj de defensa el reloj se me hace un poquito justito reloj de defensa con 9 con 3 de probabilidad que está muy bien un poquito de daño bastante recarga pero es que realmente tampoco tampoco lo va a necesitar con lo cual se me hace un pelín justito sí que tiene buena probabilidad pero el reloj diríamos que es mejorable el casco de daño crítico con 19 de defensa una burra de defensa algo de ataque algo de recarga ok, el casco está bastante, bastante bien y el cáliz de bono daño geo con 19 con 8 de probabilidad vaya locura 19 con 8 de probabilidad es una de las probabilidades más altas que he visto nunca en su prestat 19 con 8 de probabilidad además le sumamos un poquito de defensa un pedazo, pero pedazo de cáliz al final un hito que aparte de ser C6 R5 tiene muy, pero que muy buenos stats o sea, un pedazo de hito vamos con el siguiente el trotamundos lleva su arma aquí al menos la tenemos sin dupes eso sí free to play ha conseguido también la C6 de forma free to play un par de timidillas y hoy le salieron los 6 dupes igual que con hito madre de dios al 9, al 8 y al... y le ha coronado la ulti ok lo lleva con 2.304 de ataque ep, ostia, para arriba 62,172 bien, buena probabilidad buen daño equilibrado con algo de recarga con su buena daño a Nemo perfecto y lo lleva con 4 del set de épica de pabellón del desierto vamos a ver los artefactos eh... bueno, la pluma bastante bien 18 con 7 de daño 9 con 3 de ataque aceptable sin más flor con 28,8 de daño la burra de la flor está bastante mejor 28,8 de daño una salvajada de daño aparte casi 10 de ataque y 11,7 de recarga la flor es muy buena la pluma es bueno, aceptable sin más la flor es muy, muy pero que muy buena casco de probabilidad nuevamente con un montón de ataque 15,2 de ataque y aparte casi 15 de recarga también es bastante, bastante buen casco el reloj de ataque bueno, tiene un poco de probabilidad y un poco de daño un montón de vida tanto plana como porcentual el reloj el reloj deja mucho que desear el reloj sí que es cierto que es del set que es un set bastante nuevo que, bueno pues no le habrá salido ninguno mejor pero la verdad que deja bastante que desear vale, 837 de vida más 10% de vida y solo 7 de probabilidad 7,8 de daño este reloj habría que mejorarlo y el cáliz de bueno, daño a Nemo con una salvajada tanto de daño como de ataque 16,3 de ataque 23,3 de daño este sí que es un muy buen cáliz bueno, al final nuevamente un escaramuja que aparte de estar C6 obviamente tiene muy buenas estadísticas y lo mejor de todo es que tiene bastante margen de mejora porque la pluma creo que es mejorable y sobre todo el reloj es bastante, bastante mejorable así que bueno, pues bastante rango de mejora aquí todo y que es un muy buen escaramuja vamos con Eula lo primero la lleva con Oda de los Pinos y sin dupes menos mal eso sí Eula C3 qué suerte debe tener este hombre en las tiradas siendo free to play para sacar esta cantidad de dupes oye C3 talentos triple corona ojito con esta Eula 2185 de ataque con 67,73 con algo de recarga con su bueno de daño físico bastante equilibrada también bastante bien y además con la C3 para rematar la lleva full llamas albinas vale, empezamos una muy buena pluma tiene de todo 10 con 1 de probabilidad que es bastante probabilidad con algo de ataque con 11 de recarga 14 de daño un poquito de todo y bastante probabilidad con lo cual es una muy buena pluma la flor la flor todo el que está bien 20 de daño 7 de probabilidad lástima la defensa de la vida que es aceptable pero la pluma obviamente es bastante mejor la flor es aceptable el casco de probabilidad uff sí que es cierto que le da 15 de probabilidad del set que ya es complicado le da 15,5 de daño y 11,7 de recarga 21 de defensa nuevamente aceptable se puede usar pero bastante mejorable el reloj de ataque sin más 28 de daño sin más ok y corta en cali de bono daño físico con 14 de probabilidad 7,8 de daño también está bastante decente bueno pues nuevamente una eula que por artefactos es mejorable está bastante bien está compensada pero es mejorable tiene rango de mejora y aún así es una muy muy buena eula así que bueno pues un tercer personaje que da un poquito de miedo sobre todo en temas torneos vamos a ver a la Shogun vamos a ver a Shogun uy de entrada le veo bajita de ataque vamos a ver la lleva con su arma nuevamente sin dupes de momento al menos en el tema armas el único que tenía dupes era era Ito eso sí la C3 que no falte qué suerte tienes bicho montesco las tiradas triple corona bien la veo bastante bajita de ataque vamos a ver los números que tiene pero 1536 de ataque es es bajito aquí le faltan 200 entre 200 y 300 al menos más de ataque tampoco es que tenga una gran maestría está bueno 72 maestría está bien vamos a ver 54 con 4 de probabilidad 158 con 8 de daño está bastante bien para una Shogun tiene un montón de recarga llevará bono de daño electro además vale aquí está aquí está donde la falta de ataque la la el ataque que le falta le ha metido recarga saco normalmente con bono de daño electro sobre 220 de recarga ya suele ir bien le ha metido 50 más tiene una salvajada de recarga más el bono de daño electro y de aquí viene seguramente la falta de ataque bueno ahora sí los números son bastante espectaculares no sé cuánto le compensará esta recarga extra y tal a costa de 200 300 más de ataque que debería tener no sé sinceramente cuánto compensará pero bueno la lleva full emblema eso está está clarísimo la pluma la pluma muy buena pero muy muy buena 23,3 de daño 10,9 de probabilidad y un poco de maestría es una pedazo de pluma la flor 8,9 de probabilidad 10,5 de ataque 10,4 de recarga ok también está está bastante aceptable casco de probabilidad perdón casco de daño estaba mirando casco de daño simplemente con un 10,1 de probabilidad ataque plano vida plana vida porcentual bueno un 10,1 está bien pero mejorable vale o sea el casco estaría ahí ahí cáliz de bono año electro nuevamente 19,5 de probabilidad que es una esto sí que es una salvajada con 19 de maestría 5,3 de ataque además este casco este cáliz perdón sí que es tremendísimo y es el segundo que le vemos ya en cuatro personajes el segundo artefacto que tiene casi 20 de probabilidad por super stats madre mía qué suerte tienes con la probabilidad en super stats 19,5 de probabilidad pedazo de cáliz y deduzco ya que está el tema que llevará reloj de recarga ahí está reloj de recarga sí que es cierto que es bastante bueno bastante bastante bueno 23,3 de daño 37 de maestría casi 10 de ataque es un muy buen reloj pero quizá quizá un reloj de ataque que fuera similar que el tema lo más probable es que quizá no lo tenga pero quizá con un reloj de ataque que fuera similar pues lo que lograría sería meterlo estos 1800 incluso 1900 de ataque dejarla en 220 de recarga con su bono daño electro y buena probabilidad buen daño buen ataque buena recarga bono daño electro y quizá yo creo que ahí mejoraría eso sí, claro hay que conseguir un reloj de ataque que tenga super stats parecidas y este la verdad que este de recarga es muy muy bueno no sé ya digo para mí para mi gusto yo le buscaría el reloj de ataque vale todavía eso es una shogun nuevamente espectacular vamos con el amigo Ayato Ayato con cortador de jade nuevamente sin dupes menos mal c2 eso sí algún dupe timidillo alguna constelación timidilla tienen que tener todos Ayato c2 al 9, 10 y 10 la doble corona y encima la subida hasta el básico al 9 ole eso es amor por Ayato lo lleva con 1804 de ataque y 112 de maestría lo lleva con bastante maestría de ataque no está mal contando además que va con el cortador de jade con lo cual hay que sumarle la pasiva que aquí no está contada tiene casi 25 gas de vida con lo cual le va a dar bastante pero bastante ataque tiene mucha vida Estallato le va a dar bastante ataque queda muy bien en cuanto a ataque maestría bueno con muy buena probabilidad muy buen daño el tema de la ulti pues tiró una vez Estallato se cuenta la leyenda que cuando era joven tiró una ulti y igual el día antes de morir puede tirar otra pero aparte de eso muy buen ataque muy buena maestría muy buena probabilidad tiene muy buen daño con su bono daño hidro perfecto vamos a ver a ver si lo lleva full gladiador o full corazón de las profundidades que son las dos opciones más normales en Hayato lo lleva en este caso corazón de las profundidades empezamos con una muy buena pluma un poco de probabilidad casi 15 de ataque que es muchísimo ataque buen daño y 35 de maestría es una muy buena pluma la flor nuevamente casi 15 de ataque 18,7 de daño mucho ataque de daño y bueno un poquito de vida que al final con el cortador se convierte en más ataque con lo cual también es una buena flor casco de daño uff el casco si que el casco si que hay que mejorar mira pues es un muy nuevamente es un muy buen Hayato y ya solo con esto ya tiene un buen margen de mejora casco de daño con 6,6 de probabilidad un montón de defensa defensa plana y un 11 de vida que le da un poco de ataque esto estaría bien pues como a más a más no sé si le diera una probabilidad alta si le diera ataque y además un 11 de vida dices oye pues genial pero realmente es que lo único que está aportando es 6,6 de probabilidad y un 11 de vida para mí este casco es muy mejorable sobre todo por el tema de la defensa el casco bastante bastante mejorable el cáliz de bueno daño hidro este por ejemplo sí que está muy bien 14,8 de daño 12,4 de probabilidad que está muy bien y además pues mira un poquito de vida para que el cortador le dé más ataque como un extra pues genial y por último el reloj de ataque exactamente lo mismo tiene buen daño algo de probabilidad tiene una salvajada de maestría con lo cual ya es un muy buen reloj y aparte pues bueno pues de última pues una vida que se va a convertir en algo de ataque pues mucho mejor esto que se hubiera sido de defensa todo bastante bien ya digo lo único que es bastante bastante mejorable se me hace un poco pucho es el casco todo y eso que da un hallato espectacular en cuanto a números y ya digo con un margen de mejora tremendo si le consigo un casco un casco más decente quizá ese un poquito más de probabilidad que lo pongas por encima de 80 y lo que se que tenga un poquito más de ataque quizá un poco de recarga por aquello de tener algo pero vamos que es un muy muy buen hallato nuevamente vamos con Zino miedo me da a mirar a este Zino lleva el báculo sin dupes miedo me da a mirar aquí Zino C2 o sea hasta Zino o sea a ti te vienen los personajes ya de base con dupes por lo que veo con constelaciones Zino C2 triple corona al menos no se puede decir que no le haya dado amor a los personajes triple corona lo lleva con 1737 de ataque 267 de maestría se me hace quizá un poco justo de maestría y mucho ataque yo le habría puesto un poco de ataque menos y más maestría en este caso eso sí con una probabilidad y daño buenísimos pero buenísimos algo de recarga tampoco se ha matado mucho tampoco es que necesita demasiada su bueno daño electro ok lo lleva full sueños aureos vale vamos a empezar por aquí la pluma bueno 9,3 de ataque 7,4 de probabilidad 19,4 de daño bastante daño ataque algo de probabilidad buena pluma la flor nuevamente también bastante bien 9,3 de probabilidad que es bastante probabilidad 15,5 de daño casi 10 de ataque también nuevamente una muy buena flor perdón el casco de daño con un poco de probabilidad y bueno bastante ataque que lástima los dupes estos está bien al final 6,6 de probabilidad 10,5 de ataque pues bueno del set y de daño está bastante bien lástima estos dupes de ataque que no hubieran ido de ataque plano que no hubieran ido ataque porcentual o a probabilidad y habría habría estado bastante mejor entonces el casco está bastante bien corta en cáliz cáliz de mono daño electro nuevamente con 20,2 de daño 13,3 de ataque bastante daño bastante ataque y el reloj de maestría con bueno con muy buen ataque con buena 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 probabilidad con algo de recarga del set además de maestría es un un buen un buen reloj el problema ya digo yo le habría buscado en este caso al final también es lo que te salga obviamente pero si podéis ver la salida ataque ataque ha ido a daño probabilidad ataque daño probabilidad ataque prácticamente en todo probabilidad ataque y no tiene nada de maestría por subestats full daño probabilidad ataque y la maestría la tiene por el reloj simplemente yo le habría buscado quizá un pelín más de maestría por subestats aunque fuera a costa de un poquito menos de ataque probablemente quedaría un mejorcino pero claro para eso obviamente pues tienes que sacar pues como en este caso flores plumas lo que sea que te den buen daño buena probabilidad y además maestría lo cual pues tampoco es fácil deduzco que esto es lo que le ha salido pues ya está muy buencino nuevamente de momento todos los personajes están bastante bastante potentes vamos con Yelan esta sí que me da miedo esta sí que me da miedo Yelan con Aqua sin dupes menos mal la verdad me la esperaba me la esperaba con Aqua R5 alguna burrada de estas Aqua sin dupes hace uno timidilla bueno bueno pensaba no descarto viendo lo que he visto en todo lo demás ver una Yelan con Aqua R5 y C6 bueno Aqua sin dupes y C1 timidilla vale vale te lo compro triple corona nuevamente hay que destacar que le ha dado muchísimo amor a los personajes en cuanto a los talentos 33k de vida con un poco de maestría vamos para arriba con un poquito de maestría tiene una salvajada tiene buena vida un poco de maestría quizá un poco más tampoco iría mal pero bueno está bien una puñetera salvajada de daño crítico casi 285 de daño y de probabilidad pues obviamente no es que esté mal un 65 no es que esté mal más luego buffos y todo el tema pero con esta salvajada de daño yo le habría buscado un poquito más de probabilidad también hay que tener en cuenta que de ahí el nombre de Zoro Full Fe porque el tema de probabilidad se lo deja la suerte ha ido sobre todo a meter muchísimo daño ahora si es bestial las estadísticas que tiene algo de recarga tampoco es que vaya muy sobradita de recarga con su bono daño hidro la lleva 2 de corazón 2 de tenacidad vamos a ver bueno la pluma sin más la primera pum espectacular 29 y medio de daño que es una puñetera salvajada además algo de probabilidad algo de vida tanto plana como porcentual una pedazo de pluma la flor también es tremenda o sea le da de todo de todo lo que le sirve 14 de daño que está bien 23 de maestría 10 con 1 de probabilidad que está bastante bien y un 9 con 7 de recarga es una flor súper compensada es una muy muy pero que muy buena flor casco de daño crítico con 12 con 4 de probabilidad que es mucha probabilidad algo de vida lástima que sea plana y algo de maestría aún así solo con la probabilidad ya le queda un buen casco el cáliz de bono daño hidro nuevamente 7 con 4 de probabilidad 18 con 7 de daño y además 42 de maestría el cáliz está bastante bastante bien y además tanto casco como cáliz son del set de tenacidad este cáliz es bastante bastante potente y corta en reloj de vida obviamente 21 con 8 de daño 7 con 8 de probabilidad y un poquito de recarga nuevamente un muy buen reloj ya digo una Yelan espectacular contando que va Fulfé que él cuenta cuenta con tener suerte y que le salte el crítico me parece una Yelan espectacular y vamos a acabar con Jutao con un Báculo por la vida es probable que lleve Báculo lo lleva sin dupes menos mal C1 timidilla los 8 personajes no hay ninguno que lo tenga C0 y tienes las pelotas de poner full free to play anda que te daba con la mano abierta y bueno y aparte todas las armas también free to play se notan Jutao con Joma con C1 nuevamente triple corona que hay que destacarlo le da un amor tremendísimo a los talentos 33.500 de vida que no está nada mal ataque está bastante alta 111 119 perdón de maestría que está también bastante decente nuevamente full free no es que esté mal al final no es aquello de full free le meto un 50% de probabilidad y mira mitad y mitad no tiene una probabilidad elevada pero tiene un daño cállate Jutao tiene un daño tan brutal que hombre un poquito más de probabilidad siempre iría bien vale tiene 242 de daño que es una locura 67.6 de probabilidad que ya digo un poco más no le iría mal pero tampoco es que esté tampoco es que sea descabellado recarga eso sí pues bueno pues supongo que será para torneos porque ya digo si no pues el tema de la recarga pues está Jutao va a tirar una ulti y ya 6 días después tirará otra con bono daño piro ok me gusta porque además esto querrá decir que la lleva full bruja carmesí y vamos a ver la pluma 14 de daño 9.3 de vida 9.3 de probabilidad además algo de ataque es una muy buena pluma la flor también es espectacular 20.2 10.9 de daño de probabilidad ya es brutal además pues bueno algo de ataque casco de probabilidad con 8.2 de vida 22.5 de daño y 37 de maestría además del set de bruja es un pedazo de casco es un pedazo de casco casco de probabilidad con un montón de daño buena maestría y buena vida es un pedazo de casco el reloj de vida uuuh pues si el casco es un pedazo de casco el reloj también es un pedazo de reloj el reloj de vida del set de bruja con casi 11 del año algo de ataque y 82 de maestría que es una salvajada también es un pedazo de reloj y corta en cáliz cáliz de bono daño piro sin más con 20.2 de daño 11.3 de probabilidad muy buena muy buen daño muy buena probabilidad muy buen cáliz pues nuevamente una jutao también que se nota que le ha dado muchísimo amor pedazo de jutao los 8 personajes son espectaculares si que es cierto que en algunos pues como su nombre indica bueno aquí ha puesto fullito normalmente suele ser fullfe y aquí abajo pone fullfe y fullfe to play lo de fullfe to play no te lo compro ni en broma lo de fullfe pues si que es cierto que en alguna especialmente yelan jutao si que ha ido bastante bastante fullfe todo y es una cuenta espectacular así que bicho montes felicidades ojalá ojalá tener estos personajes y nada hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente y nos vemos hasta la próxima adiós